Vuelta a Altas Cumbres Vuelta a Altas Cumbres Sandra, ¿habrá puerto especial de montaña? Sí, desde ya, Vuelta a Altas Cumbres tiene la bondad de contar durante el recorrido con la posibilidad de tener el puerto especial de montaña que lo permite la altura y la distancia, que son dos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de definir un puerto especial de montaña y el lugar específico donde el ciclista tiene que llegar. Como todos los años, se premia a la dama y al caballero primero que lleguen a ese punto y que larguen la distancia de 120 kilómetros. Ya que hablamos de kilómetros, tenemos que decir que hay tres distancias. Así es, para la competencia que larga el domingo 31 de marzo, las distancias previstas son la de 120 kilómetros, que es campeonato argentino maratón y que otorga puntos UCI a la categoría elite. En esa distancia, como ya lo venimos haciendo hace varios años, se coronan campeones argentinos en todas las categorías. O sea, todos los que se inscriben pueden participar y tener la posibilidad de ser campeones argentinos en maratón, que se denomina XM en el ciclismo. ¿Es una fecha única? Es fecha única, sí, es fecha única, tal cual. Luego, que se alarga Minaclavero y termina Minaclavero, en las distancias más largas que tenemos dentro de lo que es la competencia. Con respecto a los 82 kilómetros, que tampoco se desmerece el esfuerzo, porque también tiene que hacer un gran esfuerzo de recorrer 82 kilómetros de la montaña, y se alarga en la localidad de Ambul y también termina Minaclavero. Y este año, particularmente, es la primera vez que hacemos para promocionales, que es una categoría que siempre la tenemos, pero hemos alargado la cantidad de kilómetros por pedido de ellos mismos, que siempre les pareció corto. Entonces, este año, le hemos alargado la distancia, son un poco más de 56 kilómetros. En este caso, también le damos la posibilidad de anotar categorías promocionales, para que también compitan dentro de lo que serían targets de edades más o menos similares. ¿Ya están inscribiendo? Sí, las inscripciones están abiertas, y la gente que quiera inscribirse puede hacerlo ingresando a la web de Vuelta Altas Cumbres, que es www.vueltaaltascumbres.com.ar Perfecto. Sandra, nos has pintado un hermoso panorama de todo lo que se viene, y como habíamos comenzado la nota, mostrando, desarrollando las innovaciones que ustedes permanentemente, edición tras edición, lo ponen a servicio del ciclista. Integral Mercedes, repuestos y accesorios Mercedes-Benz, para camiones y buses, Integral Mercedes, Avenida Jomejusto 3765, e-commerce, www.integralmercedes.com.ar Un clásico en bicicletas plegables, Folding, la plegable de Explorer. Un clásico en bicicletas plegables, Folding, la plegable de Explorer. Un clásico en bicicletas plegables, Folding, la plegable de Explorer. Un clásico en bicicletas plegables, Folding, la plegable de Explorer. Se acercan a las mujeres al ciclismo, se hace una salida recreativa todos los sábados en Marcos Juárez. ¿Es imprescindible saber andar bien en bicicleta, saber competir para salir con ustedes? No, nosotros recién arrancamos, en realidad hace un año que empezamos a competir juntas, y nos propusimos hacer una carrera de montañas, que fue nuestra primera experiencia. Y la empezamos juntas y la terminamos juntas. ¿Es uno de los espíritus de las divas, es formar corredoras? Sí, es acercarlas, hacemos salidas, o sea, recreativas, de a poco ir agregando kilómetros para que la mujer se quiera aprender al ciclismo, incentivarla. ¿Es fácil? No, es mucha dedicación, mucho esfuerzo, constancia, salir a pedalear, tomarse el tiempo, pero tiene sus beneficios para la salud y también para hacer amigos, para disfrutar el momento, lo disfrutamos mucho. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, estos momentos que nos han brindado, y por supuesto vamos a seguir siendo la evolución del Nachos Diva, porque sabemos que ya está no solamente en San Marcos Juárez, sino en algunas otras ciudades del sur de la provincia de Córdoba y también en Santa Fe. Muchísimas gracias por ustedes. Muchas gracias a vos. Viví la adrenalina con Nachos Bike. Bicicletas de todas las marcas. Scott, Orbea, Giant, Trek, Colner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia. Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar Battery Stem Este dispositivo es perfecto para las personas que realizan viajes largos en bicicleta. Con este dispositivo el usuario puede estar en contacto durante mucho tiempo. Battery Stem es una batería recargable para teléfonos inteligentes que es capaz de soportar todas las condiciones climáticas. El dispositivo está hecho de materiales como fibra de carbono y plástico. La batería incorporada tiene una capacidad de 10.000 mAh, lo que garantiza el funcionamiento del dispositivo móvil durante 15 horas. También vale la pena señalar que los indicadores LED incorporados muestran la capacidad restante de la batería. El precio de Battery Stem es de 189 dólares. 4º Rally Bike San José de la Dormida 4º Rally Bike San José de la Dormida 42 kilómetros para las categorías promocionales, premios en efectivo y premios en trofeos. 24 de febrero, 4º Rally Bike San José de la Dormida. El próximo 3 de marzo comienza el Campeonato Provincial de Ruta. Este año cuenta con 6 fechas. La primera de ellas es en Hernando, organiza Peña Amigos del Pedal. Y la segunda es organizada por la comuna de Foteringham el 10 de marzo. La tercera será en Ticino, con la organización de la Asociación Villamariense de Ciclismo. La cuarta fecha estará disputándose en Oliva, con la organización del Club Vélez Árfiles. La quinta fecha del Campeonato Provincial de Ruta tendrá por sede la ciudad de Tancacha, bajo la organización del Centro Comercial. Y la finalísima será el 21 de abril en Villa del Rosario, con la organización del Club Atlético y Biblioteca Villa del Rosario. Vamos a ir informando en sucesivas ediciones sobre algunas modificaciones que pueden sufrir estas fechas, ya que se van a realizar los Campeonatos Argentinos de Sub-23 y de Elite. Y es probable, entonces, que se superpongan con algunas de las fechas del Campeonato Provincial. Esto, obviamente, ya lo saben de antemano las organizaciones y nos van a ir informando, entonces, cuáles van a ser las modificaciones de la fecha de calendario. Soy Antonela García y los invito a seguir viendo Entre Pedalos.